Los diputados que integran el grupo parlamentario de Agamos, Mara Robles Villaseñor y Enrique Velázquez González, informaron que finalmente tienen en sus manos el presupuesto de egresos para el 2023 e iniciaron el día de ayer el análisis del mismo. Detectaron que el gobierno estatal privilegia la centralización de recursos en temérito de los municipios y desatienden las necesidades y reclamos de la población en áreas como la educación, la seguridad pública, el combate a la inseguridad, la violencia y la impunidad que no se reflejan en este proyecto. Anunciaron que lucharán para que el presupuesto estatal del próximo año se modifique. Convocarán para ello a un parlamento abierto para que ciudadanos y expertos en la materia aporten sus propuestas. Informo para ustedes, Cela Valadez. ¡Gracias!